Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me faltó, me sentía feliz Lezando a tu lado, sintiéndote cerca o cerca de mí Ay, yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fue oreado de tu falso amor No me faltó, me sentía feliz Lezando a tu lado, sintiéndote cerca o cerca de mí Ay, yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Y no es que una estrella es que luz Por eso Canto en la lluvia, fuego, el mar y el sol Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando Para ser feliz Estando a tu lado, sintiéndote cerca o cerca de mí Y no es que una estrella es que luz Y no es que una estrella es que luz Y no es que una estrella es que luz Y no es que una estrella es que luz Hiceoooo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella de luz para el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!